¡Suscríbete al canal! Pues me llamo Juan Fernando Sellés, estudié aquí en la Universidad de Navarra Filosofía y después, salvo muchas estancias en el extranjero, pues aquí sigo, sin tirar la toalla. Y me he dedicado fundamentalmente a dos líneas de trabajo, dos líneas de investigación. Una es más fría, más ardua, la teoría del conocimiento, y la otra es la antropología, que tiene mucha más salsa, más jugosa. Y en las dos he seguido siempre, a pesar de que he estudiado muchos autores, tanto clásicos como modernos y contemporáneos, he tenido siempre la influencia, el background de Leonardo Polo, que es el primer profesor de filosofía de esta universidad. Que es muy, como diría, se señala mucho en él la genialidad, pero sobre todo el profundizar en el pensamiento clásico, descubriendo muchos nuevos aportes, a la par que el gran trabajo que hace la filosofía moderna y contemporánea, llegando a veces a dificultades, muchas veces insolubles o problemáticas, pues las soluciona, te deja el camino expedito y te dice, adelante, ahora corre tú. Me parece que esto es una gran ventaja, es un don, un gran autor para nuestro tiempo, para nuestro mundo complejo, que es un poco superficial y a la vez problemático, con muchos, pues diríamos, errores, pues lo soluciona don Leonardo y a la vez, pues ahonda en los conocimientos básicos, en los conocimientos de grandes descubrimientos de pensadores de la tradición realista clásica. Bien, pues dicho esto, ya podemos empezar la primera sesión. Lo primero a decir es que la antropología filosófica, obviamente, trabaja, estudia al hombre, pero lo estudia no parcialmente, no aspectualmente, no cosas del hombre, también esto se ha dado, muchas facetas, ¿no? A veces, pues se ha dicho, lo más importante del hombre es sus potencias inmateriales, la inteligencia, la voluntad, también hay piques, por así decir, entre ambas, ¿no? Unos son más intelectualistas, otros más voluntaristas, nuestra cultura, pues ha trabajado mucho el lenguaje, o la misma cultura, el mismo panorama cultural, es decir, todo cosas humanas, podríamos trabajar la empresa, la economía, la educación, todo eso son asuntos del hombre, no el hombre. La clave está en no tener una mirada sesgada o reductiva de entrada. Es un acercamiento, por tanto, profundo, teórico, de todas las dimensiones humanas, poniéndolas vinculadamente, subordinando las inferiores a las superiores, y viendo de modo muy patente que la superior de ellas tiene el camino expedito, está abierta, sin un papel de fumar, diríamos antes, a Dios. Es apertura taxativa desde el nacimiento, a menos que nosotros la cerremos, es vinculante respecto de las personas divinas, del Dios pluripersonal. Bien, una breve pincelada histórica. Si uno revisa toda la antropología desde que tenemos señales escritas hasta la fecha, siempre aparece el mismo doblete, alma-cuerpo. Obviamente, en unas fases del pensamiento, se pone mucho más énfasis en el alma. Yo diría que en las épocas más álgidas, los grandes socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes maestros de la universidad en el siglo XIII, pues Alejandro de Jales, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Escoto, etc. Esos que suenen. También en el idealismo alemán, que es una época de bastante trabajo filosófico, también se estudia bastante la inteligencia, la voluntad también. Bien, hay otras épocas que a mí me parecen personalmente un poco más de crisis, en las que se subraya o se pone más el estrés en la corporalidad humana. Yo diría, hoy en día, por ejemplo, todo lo que es el programa mente-cerebro, de estilo neurológico, biológico, fisiológico, más bien de corte anglosajón, de corte, bueno, se trabaja mucho en Estados Unidos, pues está haciendo referencia, obviamente, al sistema nervioso central del cuerpo, pero se olvida o se subordina o se reduce todo lo que los clásicos hablaban acerca del conocer, acerca del querer, el amar, etc. Se intenta buscar los afectos, por ejemplo, se intenta basar, reducir a todo lo que es lo neurobiológico. Entonces, me parece que eso, a pesar de la tecnología y del énfasis laboral que ponen, es reductivo y es de épocas de crisis. Poner más el estrés en la corporalidad humana, me parece que es menos meritorio que lo contrario, la otra fase. Bien, dicho esto, lo primero que tengo que decir es lo siguiente, que se entiende muy fácilmente. Si a uno le preguntan, fulano de tal, queridísimo amigo, tú te reduces a tu cuerpo, la respuesta palmaria es fulminante, es negativa. Y si uno, por muchos másters que tenga, por muchos, como diría yo, dotación intelectual que haya, currículum, diríamos hoy en día, le preguntan una pregunta semejante, tú te reduces a todo lo que has trabajado, a todo lo que has estudiado, a ese pensum o currículum que has logrado en tu vida, la respuesta es inminente. Yo no me reduzco a mi razón, por eso la puedo conducir, por unos derroteros o por otros. Me falta un poco historia, voy a humanizarme, o no, es que se me da mal la estadística, a ver si aprendo algo. Estás, te notas clarísimamente por encima de tu razón. Y lo mismo podríamos decir respecto de la voluntad. Si a uno le preguntan, hombre, tú eres un señor laborioso, ordenado, solidario, eso implica mucha virtud, sabes ser amigo fiel de tus amigos, eres un marido ejemplar, es una mamá excelente. Todo se implica virtudes, que son en joyas de la voluntad. Si a uno le preguntan, tú te reduces a todo lo que has adquirido en tu voluntad, la respuesta es manifiesta. No, no me reduzco. Puedo afinar, por ejemplo, en la amistad, con mis amigos, pues estando más pendiente de los cumpleaños, o este detalle, o este whatsapp, o le llamo por teléfono, o este... ¿Qué quiere decir eso? Se nota clarísimamente, todos nosotros lo notamos, que la persona está por encima de todas las potencias, facultades, funciones del compuesto humano. ¿Y eso qué quiere decir en antropología? Pues quiere decir sencillamente esto, que la anfitriona de la fiesta, la persona, el cada quien, el irrepetible, es la que menos ha comparecido en toda la historia de la antropología. ¿Hay excepciones al respecto? Sí, tengo para mí que los primeros cristianos vivían con este descubrimiento. Se valoraban entre sí, no por sus méritos, por si eran, pues, de una raza u otra, o libre o esclavo, o judío o griego, o siervo o señor, o si era ama de casa o soldado del ejército. No, se valoraban por ser cada uno quien es y aportaban todo lo que podían de lo que tenían a los demás. Pero se valoraban el cada quien. Lo que en bíblico se puede llamar intimidad, corazón, espíritu... Hay una distinción neta, también en bíblico, entre espíritu y alma. Antes hemos aludido a las potencias del alma. Pues el espíritu viene a ser esa radicalidad, esa intimidad, ese novum, ese irrepetible de cada quien. Bien, ¿esto lo descubren pensando los primeros cristianos? Pues es obvio que no. Lo descubren por tener unos precedentes en la Sagrada Escritura acerca de la revelación de Dios, A ver, voy a poner un poco de contexto histórico. En el siglo II, ya sabemos que los cristianos están un poco perseguidos por los judíos, porque los judíos dicen que las cosas que estáis diciendo acerca de Dios son muy raras y no las toleramos. Que Dios es hijo, que Dios se pueda encarnar. No, por ahí no pasamos. Entonces los cristianos hacen de tripas corazón y todo lo bueno, buen talante que tienen para explicarles con paciencia, les dicen, no, no, creemos en el mismo Dios que vosotros. Solo que a nosotros se nos ha revelado algo más, que ya estaba implícito en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, y es que se nos ha dicho cómo es Dios por dentro. Y por dentro se nos ha dicho que Dios, siendo uno, siendo un solo Dios, poderoso, infinito, bueno, etc., por dentro la intimidad divina está compuesta, mejor dicho, se conforma con personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y así se formulan los primeros credos, en los primeros concilios. Se traza la conclusión y dicen, pues es obvio que la noción de naturaleza divina no puede significar lo mismo que la noción de persona divina, porque personas hay tres, mientras que naturalezas hay una, hay un solo Dios. Pasamos los siglos y ya no tenemos solo problemas con los judíos, sino que ahora la tenemos dentro de los mismos cristianos. Problemas de herejías, por eso nos dicen que problemas, sobre todo, cristológicos. Que Cristo no es Dios, no es verdadero Dios, sino que es un nombre muy privilegiado. Otros dicen que sí, es Dios, pero entonces no es hombre, tiene un cuerpo aparente, muere aparentemente, etc., etc. Los siguientes concilios, los siguientes padres de la iglesia, la patrística, trabajan mucho la cristología, hasta el concilio de Calcedonia del 451. Y trazan el mismo esquema para solucionarlo. Dicen, vamos a ver, ¿cuántas personas hay en Cristo? Pues es obvio que hay una única persona. Es el Logos, el Hijo de Dios, el Verbum, que es eterno, como persona divina que es, pero que llega un momento que asume la naturaleza humana, se encarna. Entonces, ¿cuántas naturalezas tiene? Pues hombre, tiene la divina, porque puede hacer milagros, como puede resucitar muertos, obrar su propia resurrección, tiene poder sobre eso, pero también tiene la naturaleza humana. Juega con los niños, trata con nosotros, habla, come, duerme, sufre. Conclusión, es absolutamente imposible, también en Cristo, que la noción de persona signifique lo mismo que la de naturaleza, porque tenemos una única persona y dos naturalezas, perfectus Deus, perfectus Homo. Así hasta el siglo V, concilio de Calcedonia. Después, y un poco precedentemente, por ejemplo, San Agustín de Hipona, hasta el último de los padres de la iglesia, San Juan Damasceno, siglo VIII, empiezan a pensar en la clave de esta distinción en el hombre. Y dicen, ¿dónde la podemos estudiar? Pues nos vamos a la Sagrada Escritura, desde el comienzo, el origen del hombre, Adán y Eva. El tratado de lo humano, empiezan ellos, hablando de Adán y Eva. Hombre y mujer los creo. Muy bien, entonces se hacen la misma composición del lugar. ¿Adán es perfecta persona? Pues sí, claro. ¿Y Eva? Pues claro que sí. Dios no crea personas imperfectas. Pero entonces ahora tenemos una dificultad fuerte. ¿Cuál? ¿Cuántas naturalezas tenemos? Pues la solución que dan los padres de la iglesia es que tenemos una única naturaleza, solo que repartida, hoy diríamos mitad y mitad, complementariedad, etcétera, para ambos. Tenemos en cada caso una persona distinta, nativamente perfecta, creación divina, pero que aquello que tiene la distinción entre ser y tener, persona-naturaleza, aquello que tiene no es completa. Ni Adán tiene la naturaleza humana completa, ni Eva tampoco. Por eso no son viables por separado, la especie humana. Bien, pero sumando, trazando la raya de decir, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión viene a ser, ahora en el caso del hombre, no en el caso de Dios, ni en el caso de Cristo, la misma conclusión que precedentemente, que en los primeros concilios. a saber que la noción de persona es distinta, no puede significar lo mismo, que la noción de naturaleza.